Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te quiero dar, te quiero presentar la primera entrega que vamos a estar realizando de varias para que puedas solventar tu examen de WordExpert para versiones 2019-365 este material. Incluso lo puedes descargar desde la descripción de este video. La finalidad de este curso, de estos video tutoriales, es que tú puedas administrar y sacar, por supuesto, un excelente resultado en tu examen de certificación de Office para WordExpert 2019-365. Vamos a utilizar este archivo que tú estás observando en este instante. Las preguntas las tenemos en esta parte inferior y vamos a comenzar en este preciso instante. Fíjate que una recomendación que nosotros hacemos, pero a veces no queda mucho lugar, pero si lo puedes hacer, te invito a que lo hagas. Es de conocer el archivo, por lo menos así como lo estoy haciendo en este momento, poderlo observar y posteriormente realizar las preguntas correspondientes. Veamos la primera indicación que tenemos acá. Vamos a utilizar una característica de Word para reemplazar todos los saltos de línea de manera manual de este documento para marcas de párrafo. ¿Cómo hacemos este proceso? ¿Cómo lo realizamos? Para hacer esa sustitución, vamos a realizar lo siguiente. Voy a hacer un clic a la ficha inicio. En inicio tengo reemplazar. En reemplazar tengo el botón más. En más tengo los especiales, que aquí tengo varios elementos. Veamos qué nos dice la pregunta que tenemos acá. Para reemplazar de manera manual el documento de marcas de párrafo, los saltos de línea. Entonces en buscar vamos a poner los saltos de línea. Vamos a ver si por aquí están los saltos de línea manual, así como lo pregunta. Aquí está, mira, estos caracteres especiales. Los vamos a reemplazar con las marcas de párrafo. Terminemos de leer. Mira, aquí está para las marcas de párrafo. Veamos cómo se ponen las marcas de párrafo, siempre en el botón de especial. Y acá vamos a realizar un clic a marcas de párrafo. Las vamos a reemplazar todas. No se encuentra ninguna en este documento. Pero en tu examen de certificación puede que aparezca una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas. Entonces tú tienes que aplicar este proceso de reemplazar todas las marcas. Veamos el paso número dos. Dice acá. En la sección del índice, vamos a buscar el índice. Vamos a actualizar el índice para que se incluyan todas las entradas que están marcadas en este documento. Nos trasladamos a esa sección. Y fíjate que te quiero compartir algo. En tu examen de certificación de Word, tanto básico como este de experto, a cada parte del documento. Por ejemplo, esta del observador se llama sección del observador. Esta que dice boletín corporativo, la vamos a conocer con el nombre de sección de boletín corporativo. La sección de trabajo con lo mejor de la industria es esta. Entonces estos bloques de información los vamos a conocer con el nombre de secciones. Ok. Me voy a ubicar acá y veamos lo que nos dice la pregunta. En la sección del índice, aquí estoy en el índice, vamos a prácticamente actualizar el índice. Ok. En este momento te voy a decir algo. El índice no está puesto. Lo que nosotros vamos a realizar es, en referencia, vamos a insertar el índice. Acá tengo diferentes alternativas. Te estoy enseñando en este instante cómo se debe de insertar un índice. Previo a ello, te voy a decir de que tú debes de marcar entradas. Tú marcas la entrada para que éste quede almacenada temporalmente en el documento y posteriormente tú te vas a insertar índice. Acá solamente nos está solicitando que insertemos el índice. Eso quiere decir de que este proceso que te acabo de mostrar hace un par de segundos no lo vas a realizar. Es más, la pregunta nos dice y da a entender de que el índice ya está puesto. Si el índice no está colocado en tu documento, tú ponlo. Voy a insertar el índice. No me piden más referencias. Lo voy a aceptar. Aquí tengo ya el índice. Mira, página 2, página 2, página 3. Para poder actualizar un índice es fácil. Mira, tú solamente haces un clic a este botón. Este que estoy presionando. Lógicamente, si hay una actualización, en el documento tú vas a observar ese cambio. Ese cambio. Entonces, mira, aquí ha sacado triple ganancia. Uno, cómo se marcan las entradas cuando tú quieres colocar. Dos, cómo se inserta el índice. Y tres, que es lo más importante. Tú lo puedes actualizar a partir de este botón. Veamos nuestro tercer paso por acá. Veamos. Acá dice. En el pie de página del documento vamos a configurar el campo Fill Name. De forma que la ruta del archivo aparezca delante del nombre. Vamos a modificar la propiedad del campo. Ok. En el pie de página. Siempre es bueno leer la pregunta si tú lo puedes hacer una o dos veces. Entonces, creo que aquí está. Mira. Doble clic. Lo voy a seleccionar. Entonces, yo puedo hacer un clic derecho encima de él. Y puedo prácticamente a la edición del campo. En la edición del campo, este es un Fill Name. Es ningún formato. Y esto es lo que tengo que aplicar. Agregar la ruta al nombre del archivo. No me pide conservar formato al actualizar. Esto se deja así. Lo vamos a aceptar. Ya está listo. Y esto lo que te garantiza es que este elemento se va a ir actualizando. Si tú almacenas este archivo en otra ruta que no sea en este caso el escritorio de mi computadora. Veamos nuestra siguiente pregunta. Mira. Volviendo con esta pregunta anterior. De forma que la ruta del archivo aparezca. Ok. Ya la tenemos acá. Mira. Ya la tenemos aquí la ruta del archivo. Veamos nuestro siguiente paso. Que vamos a crear una lista de destinatarios de combinación de correspondencia. Que contenga una entrada con el nombre de Marcela con el apellido de Dimas. Guarde la lista en la carpeta predeterminada. Ok. Mira. Esto lo hacemos en correspondencia. Entonces acá tú puedes tener cartas, mensajes, sobres, etiquetas. Pero yo necesito hacer una lista. Entonces aquí la voy a hacer. En este botón. Correspondencia. Voy a seleccionar destinatarios. Voy a seleccionar destinatarios. Voy a escribir una nueva lista. Entonces voy a buscar únicamente el nombre de Marcela. Tú sabes que también puedo copiar y pegar. Entonces aquí vamos a obtenerlo. Y lo vamos a aceptar. Mira. Ya lo tenemos listo. Si nos pide que almacenemos esta lista. Que es lo más seguro que puede aparecer. Él te va a indicar en qué carpeta vas a... Puede ser mis documentos. Puede ser el disco C. Yo lo voy a hacer en documentos. Le voy a poner un nombre a esta lista de direcciones de Office. Le vamos a colocar lista de destinatarios. Lo vamos a guardar. Veamos acá. Creo una lista. Guarde en la carpeta predeterminada. No me podía nombre. Pero lógicamente pues... En tu examen de certificación. Yo te quiero decir que leas bien. Porque lógicamente tú vas a tener que almacenar. Y tienes que leer bien la ruta. Dónde vas a guardar. Qué nombre le vas a poner la lista. Veamos nuestro siguiente paso. Al cuadro de texto ubicado en la parte central de la sección del boletín. Esto quiere decir la página 2. Alcancé a leer esto. Aquí está el cuadro de texto. Sigamos leyendo. Ubicar en la parte central de la sección. Boletín corporativo. Vamos a ver. Aquí está. Boletín corporativo. Aquí está el cuadro de texto. En la página 2. Le vamos a aplicar estilo versalitas. Esto se encuentra en inicio. Le va a hacer un clic aquí al control. A esta muesca. Le llaman algunos. Yo le llamo como elemento de selección. Ese es el nombre que también se le conoce. Vamos a hacer un clic. Y versalitas está acá. Que es la mezcla de todas las letras mayúsculas. Solamente que hay algunas, muy pocas, sobre todo la E, que tiene de él en minúscula la palabra de él del observador. Veamos nuestro siguiente paso que vamos a aplicar por acá. Nos dice que en la sección, en la primera década del siglo XXI, seleccione el párrafo que comienza de este modo. La versión digital no se ha hecho. Configure las opciones de paginación de forma que todas las líneas aparezcan siempre juntas en la misma página. Ok. Veamos. Eso por acá lo vi. Por acá está. Aquí está. Mira. Esta es la sección. Bueno, entonces me dice el periódico impreso se ha visto sometido a una nueva corriente o medio de comunicación. Quiero leer por acá. Seleccione el párrafo. De este modo la versión digital no solo se ha hecho. Vamos a ver. El periódico impreso. Veamos. Veamos por acá. Ok. Lo voy a aplicar de la manera siguiente. Mira. Lo vamos a hacer de la manera siguiente. Aquí dice. El periódico es sometido a un corriente o medio cibernético. El primer párrafo. Aquí hay un cambio. Voy a seleccionar todo este primer párrafo que nosotros tenemos acá. Y para aplicar ese elemento lo voy a hacer acá en párrafo. Líneas y saltos de página y conservar las líneas juntas para que el resto del párrafo pueda brincar a excepción del título acá. Y aquí lo tenemos. Mira. Dice. Seleccione el párrafo que comienza en. De este modo la versión digital no solo se ha hecho. Veamos esa opción. No la vi. Pero vamos a hacer la corrección necesaria. Aquí estamos en vivo. Pero el procedimiento de aplicar líneas juntas nosotros lo hemos aplicado a partir de acá. Siempre te voy a invitar a que leas en tu examen de certificación cuáles son los párrafos o el párrafo. Acuérdate de algo muy importante. El párrafo siempre va a comenzar con una letra mayúscula y va a terminar con un punto y aparte o con un punto final. Así como lo teníamos acá y aquí se ha aplicado muy bien. Hagámoslo así pero te invito a que lo leas más detenidamente para tu examen de certificación. Y veamos cuál es nuestro último punto. Necesito que copiemos las macros de la plantilla Jornada 1 Word Expert 22 de la carpeta Documentos. Te voy a decir que yo lo tengo en memoria USB. La voy a copiar en el documento actual. Eso quiere decir que las macros que están en este documento Jornada 1 se van a copiar a este documento que tengo acá. Ok, lo vamos a hacer de esta manera en el programador. Como te lo dije en Excel, tú también debes de tener habilitado la barra del programador. Voy a hacer un clic a macros. En macros hago un clic a organizador. Acá nosotros lo tenemos. Entonces voy a cerrar aquí el archivo. Vamos a abrir un archivo. Nos dice, veamos por acá. Copie las macros de la plantilla. Ok, de la plantilla. Entonces estábamos en la plantilla normal email. Esta era la plantilla original. Y aquí voy a cerrar el archivo. Ok, ya cerré. Pero tengo que trasladarme. En mi memoria USB te digo que tengo este archivo. Aquí cambia tú la ruta. Mira, todas las plantillas de Word. Vamos a cambiarlo esto a los documentos habilitados para macros. Este es el que me está solicitando. ¿Ves? Entonces lo tengo que copiar hacia este documento. Este es mi documento. Mira, este. Entonces esta es la que yo estoy cargando acá. Y la estoy copiando. Mira, la estoy copiando acá. La estoy trasladando. Eso quiere decir que este documento con sus macros se me va a copiar a este documento que tengo abierto. Lo cerramos. Le damos un clic al botón guardar. Y suficiente con ello. ¿Qué te ha parecido este primer entrenamiento? Este primer desarrollo de temas de examen de certificación de Word Expert para versión 365 2019? Si te ha gustado, danos un like. Te recuerdo que puedes compartir este video con todos aquellos amigos que están estudiando para solventar este examen. Y por supuesto, además de darnos un like, te solicito que te suscribas a nuestro canal. Y también que actives la campanita de notificaciones para que cuando subamos contenido, te avisemos que está a la disposición un nuevo video para ti. Me despido de ti y pasa con un cordial saludos a todos.